Música Bienvenidos a una nueva edición del Diván en TG7. Hoy nos acompaña una persona muy vinculada a esa gran familia que es Aldeas Infantiles S.O.S. que llegó a Granada en 1989 con la inauguración de la aldea El Descubrimiento en el barrio del Albaicín. Hola Javier, bienvenido a TG7. Buenas, buenos días. Celebramos este año el 25 aniversario de lo que acabo de decir, de la llegada de Aldeas Infantiles a Granada. ¿Qué balance hace de estos años de andadura? Pues la verdad es que muy positivo. Es cierto que empezamos en la andadura en septiembre del año 89 y desde entonces el progreso ha sido tremendo. Piensa que en estos años que llevamos hemos atendido en la aldea infantil a más de 400 niños. Empezamos en el Albaicín en el año 89, fuimos poco a poco creciendo, de allí fuimos desarrollando programas y ahora prácticamente estamos implantados en todos los barrios de Granada Capital. Javier Vigil es director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía, pero también fue director de la aldea en Granada durante un tiempo. Pues sí, durante 10 años. Empecé en la aldea infantil en el año 96. Empecé como educador, pero estuve muy poquitos meses. A los pocos meses empecé de ayudante de dirección, con el director que había en aquel momento, y en el año 2002 asumí la dirección de la aldea. Hasta el año 2002 estuve director. Y te puedo decir que ha sido la etapa laboral más bonita de mi vida con diferencia. 25 años de aldeas infantiles en Granada que ha dado mucho de sí, porque no solo está la aldea al descubrimiento en el barrio del Albaicín, sino que se han puesto a lo largo de estos años en marcha numerosos programas y centros de día. Sí, sí, es cierto. Los primeros años solamente teníamos la aldea infantil, pero claro, todo evoluciona, las políticas de la infancia también, y las necesidades de la sociedad, por supuesto. Y nosotros lo que pretendemos siempre ir adaptándonos. Entonces hemos pasado de tener la aldea infantil solamente a tener ahora mismo tres centros de día en Granada. Programas de jóvenes, programas de familia, programas de terapia. O sea que tenemos un abanico muy grande de programas sociales. Retomando un poco lo que es la aldea, ¿qué pasa con los niños que llegan a aldea? ¿Cumplen 18 años? ¿Qué pasa con esos niños que después de muchos años cumplen los 18 años? ¿Y ahora qué? Pues la verdad es que no pasa nada. Eso es lo bonito y lo grande que tiene Alde Infantil es con los jóvenes que tenemos, que no pasa nada. Los niños cuando cumplen 18 años los cumplen como en cualquier familia. Y nosotros siempre que ellos quieran que les echemos una mano, vamos a estar con ellos. Piensa que nosotros en Alde Infantil lo que pretendemos es ser un referente familiar para todos los chicos. De hecho nuestra metodología de trabajo, luego te la describo, está basada en un modelo familiar. Entonces cuando el niño cumple 18 años tenemos un programa de jóvenes que le ayuda a cada uno según sus necesidades. Piensa que si un chico con 18 años se tuviera que ir, pues un poquito hubiera mucho por ellos. Sin embargo nosotros pensamos que en 18 años o están empezando dentro del mercado laboral, están en un proceso de inserción laboral, están estudiando y posiblemente en la fase de la vida donde más nos necesitan. Entonces tenemos varios programas. Tenemos uno en el cual estamos con ellos en piso nuestro de Alde Infantil, le llamamos programa asistido o programa de independencia, en el cual los chicos siguen estudiando, están trabajando, nosotros le proporcionamos la vivienda, le proporcionamos la ropa, la comida, o sea todo lo que necesitan, su paga de fin de semana incluso, pues para que sean personas completamente que luchen y tengan las mismas posibilidades que cualquier otro joven. El papel de la madre también es importante, de las madres de aldeas. Es primordial, es primordial. Antes te decía que nuestro modelo de trabajo está basado en un modelo familiar. La aldea, si la... Bueno, tú la conoces, la aldea son 12 casitas pequeñas, en las cuales viven un grupo de hermanos y apoyados por dos educadores, pero la figura principal y el referente educativo que tenemos es la de la madre. Piensa que vive con ellos como cualquier madre, es la que se levanta con ellos, la que se acuesta con ellos, la que llora, la que ríe, la que premia, la que regaña, o sea, es la base nuestra. Si no fuera la madre, la figura de la madre ni la aldea, la verdad es que hablaríamos de un proyecto muy distinto. Javier Vigil también es, tengo aquí apuntado, presidente de la Fundación Empresa y Juventud. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, a la infantil llegamos a un momento en que nos dimos cuenta que nos faltaba algo más, teníamos que dar un paso, ¿no? Porque tenemos muchos chicos y muchos jóvenes con nosotros que venían con discapacidad. Y luego la verdad es que hay mucha falta de recursos una vez que cumplen los 18 años, ¿no? Y entonces montamos una filial, la aldea infantil, se llama Fundación Empresa y Juventud, que nos dedicamos principalmente al trabajo de jóvenes porque tienen discapacidad. Mediante el trabajo, tratad de insertarlo en la sociedad. En la actualidad tenemos tres centros especiales de empleo. En uno manipulamos lo que es caja de cartón. Los chicos hacen... Es que no sé técnicamente cómo son las palabras, ¿no? Pero hacen troquelaos, serigrafía y manufactura en lo que son las cajas de cartón. En otro centro especial de empleo hacemos lo que es manipulado, pues bolsitas, embalsas productos. Por ejemplo, con cerveza de Alhambra tenemos un proyecto interesantísimo, que nosotros manipulamos toda la cerveza especial que tiene. Y luego tenemos una finca, que es un proyecto de verdad alucinante. Ahí es donde están los huertos. Efectivamente, ahí tenemos una finca y lo que hacemos es cultivo ecológico. Entonces, claro, tenemos ahora mismo cerca de 40 jóvenes que están trabajando con nosotros, pero la idea es enseñarles a trabajar para que se vayan a una empresa normalizada y nosotros a la vez podemos crear más puestos de trabajo. Cerveza de Alhambra, como me ha comentado, esta semana con el festival Ocus Pocus. Es decir, la relación de aldeas infantiles con la ciudad es bastante estrecha y con sus administraciones y numerosas empresas, ¿no? Sí, sí. Y hay una buena relación. Muchísimas. La verdad es que hay que agradecerlo. Siempre se ha dicho que en Granada, que si la tierra del Chavico y todo esto... No, hay que decir que Granada es muy, muy solidaria. La verdad es que a nivel de socios, tenemos muchísimos socios anónimos, particulares, de familia, de trabajadores. Y luego a nivel de empresas, pues cada vez más, gracias a Dios, ese espíritu solidario se está implantando. Y digo, por ejemplo, Covirán es otra empresa granadina que colabora muchísimo con nosotros. Cerveza de Alhambra, o sea, que sí tenemos Puleba, o sea, que sí tenemos un elenco grande de empresas. Con la nueva tendencia de la administración de fomentar el acogimiento familiar en lugar del residencial, ¿cómo asume aldeas infantiles esta nueva postura? Pues con mucha ilusión. Nosotros, a través de decir que somos un modelo familiar y somos una alternativa incluso al acogimiento familiar, ¿no? Piensa que cuando hay muchos hermanos, cuando son un grupo grande, nuestra especialidad es esa. Nosotros nos hemos convertido en verdaderos especialistas en trabajar con grupos de hermanos, ¿no? De cara a los acogimientos familiares, por supuesto que los apoyamos con toda la fuerza del mundo. Pensamos que un chico como una familia, o un niño como una familia, no está en ningún sitio. Entiendo que entonces, eso de separarlos, ¿o qué opinan en ese sentido? No, por supuesto que no. Nosotros, antes te comentaba también, queremos ser una alternativa a la separación de hermanos. No entendemos cómo las administraciones públicas pueden separar un grupo de hermanos, ¿no? Piensa que un hermano, con la persona que más tiempo pasa en su vida, no es con los padres, es precisamente con los hermanos, ¿no? Y pensamos también que el núcleo familiar mantenerlo se enriquece muchísimo unos a otros. Ese vínculo familiar, no solamente no hay que romperlo, sino que tenemos que fomentarlo, ¿no? Por eso están concebidas las aldeas. De hecho, te voy a contar una anécdota. Aldeas infantiles nació después de la Segunda Guerra Mundial, en Austria. Germán Meiner era su fundador y era huérfano de guerra. Y cuando montó la primera aldeas infantiles, la montó para unir dos cosas. Para darle unos padres a esos niños que se habían quedado huérfanos y para darle hijos a esos padres que habían perdido a sus niños. O sea, esa simbología salió la aldeas infantiles. Y desde entonces, ¿estamos ahora mismo dónde estamos? ¿En cuántos países? Nosotros estamos en los cinco continentes del mundo, en 135 países. Lo que pasa es que luego es verdad que en cada país, en cada ciudad, trabajamos realidades completamente distintas, ¿no? En España tenemos la calidad que tenemos de la infancia, tenemos gente, pues, en riesgo de succión, de exclusión. Tenemos gente que, lamentablemente, hoy en día tienen falta, tienen falta incluso hasta de comida. De hecho, estamos pagando este año incluso hasta 15 becas escolares de comedor escolar para chicos que no tienen recursos, ¿no? Y, sin embargo, en otros sitios estamos hablando de extrema pobreza, estamos hablando de medicina. O sea, que en cada sitio nos acoplamos la realidad y las necesidades que tiene la infancia. Volviendo a Granada, 12 familias están ahora mismo en la aldea, ¿no? ¿Y cómo se les educa? Es decir, ¿hay algún... Algunas líneas... Hace faltan dos cosas. O hay dos líneas muy grandes. Una, en mucho sentido común, mucha normalidad. Antes te decía, y te insistiré siempre, que nosotros educamos dentro de un modelo familiar. Y un modelo familiar como cualquier otra familia, ni más ni menos, ¿no? Pero, sobre todo, lo que decía, mucha profesionalidad, citamos gente con mucha profesionalidad, con mucha vocación y con mucho cariño. Nosotros queremos que, con esa mezcla, la aldea infantil se dan muy buenos resultados. Y para aquellas personas que a lo mejor escuchen mucho aldeas infantiles y tal, pero realmente no sepa lo que es o le gustaría saber algo más, ¿hay posibilidad de acercarse a la aldea y ver cómo se trabaja allí? Por supuesto que sí. Además, no solamente hay posibilidad, si nosotros fomentamos que vayan, ¿no? Para nosotros es importantísimo que la gente nos apoye, que las empresas colaboren, que la gente particular y anónima nos apoye en este proyecto. Y entonces tenemos varias cosas. Tenemos una para los socios y padrinos de aldeas infantiles, que el último fin de semana de junio hacemos una jornada de puertas abiertas, en la cual invitamos a todos los socios, en este caso de Andalucía, para que vean aldeas infantiles, ¿no? Porque queremos que nos conozcan, que nos conozcan desde dentro, y aparte que sepan dónde va su dinero, ¿no? Y luego también tenemos la posibilidad de tres veces al año, un sábado, también abrimos las puertas de la aldea para que cualquier persona pueda acercarse a conocernos. ¿Y cómo podemos colaborar con aldeas? Se puede colaborar de muchas maneras. Se puede colaborar a través del voluntariado, que muchas veces también lo necesitamos. Y, por supuesto, se puede colaborar también a nivel económico, ¿no? Se pueden hacer socios con las compañeras que vemos muchas veces, los centros comerciales o algún banco, siendo los socios, bien a través de la página de Aldea, que es, bueno, lo digo, ¿no? www.aldeainfantiles.es o bien a través de un número de teléfono, que es el 902-33-2222. ¿Y el futuro, Javier? ¿Cómo se presenta el futuro? Complicado, muy complicado. Se presenta complicado porque el perfil de los chicos ha cambiado muchísimo. Nos están llegando cada vez niños más mayores a la aldea, nos están llegando, y cuanto más mayores, evidentemente, la problemática o la necesidad que traen con ellos es mucho mayor, ¿no? Está cambiando también el perfil de las familias. Las familias cada vez, pues, tenemos más índice de pobreza, tenemos más índice de riesgo de exclusión social y se presenta complicado. Pero la verdad es que con muchísimo optimismo. Eso no quita que cada vez tengamos que ser mejores, que cada vez tengamos que adaptarnos más. Pero se presenta complicado, pero con mucha ilusión. ¿Algún reto personal como director territorial de aldeas infantiles en Andalucía? ¿Algún reto? Buena pregunta. El reto, ojalá que todos los chicos y las familias que tengamos estuvieran con nosotros muy poquito tiempo. Ese sería el reto, ¿no? Que tuviéramos tantísimas posibilidades de hacerlo también, también, que en poco tiempo dejaran de ser usuarios de aldeas infantiles. Ese sería el reto. Entiendo que es complicado, pero puesto a soñar. ¿Posibilidades de que Granada tenga una nueva aldea o se amplíen las instalaciones? En Granada estamos ampliando, hemos pasado en tres años prácticamente de un centro de día a tres que tenemos ahora mismo donde atendemos a niños y familias, ¿no? Seguiremos creciendo posiblemente en centro de día y en distintos programas, ¿no? Programas sobre todo de prevención, de prevención, de ayuda a las familias y a niños y jóvenes. Lo que sí tenemos previsto es expandirnos más por Andalucía. De hecho, ahora mismo estamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Málaga porque posiblemente montaremos allí también un centro de programas sociales para echar una mano en Málaga también. Siempre tuve una curiosidad. ¿Por qué Granada? Pues una curiosidad también. ¿Por qué se eligió Granada? Porque el presidente de Alde Infantil, el primer presidente de Alde Infantil es Juan Velda, aunque a la de Jaén, pero siempre se ha considerado granadino. Estuvo estudiando en Granada y hizo aquí en la Facultad de Derecho. Y este hombre, te cuento los orígenes, era asesor de Adolfo Suárez en aquella época. Allí conoció a Alfonso Guerra y mediante Alfonso Guerra y Antonio Jara, que era el alcalde, intercedieron para que no se dieran los terrenos donde ahora mismo está la aldea. O sea, que se unieron, que se usaron los contactos políticos del presidente y aparte que él se consideraba aquí de Granada. Estamos hablando de 1989. 89, ¿no? Hasta hoy. Exactamente. La aldea también tiene una guardería, ¿no? Sí, tenemos una guardería también que está ahora mismo con 40 niños. Precioso. ¿Está abierta a lo que es? Sí, sí, sí. No, la guardería no es para chicos con el sistema de protección. Está abierta al barrio, ¿no? De hecho, acogemos niños en la guardería tanto del Albacín como de Asagrande. ¿Y los centros de día para aquellos...? Los centros de día tenemos los mismos tres, como te decía antes. Tenemos uno en la zona centro que abarca lo que es Aidín, Vergele y Ronda y lo tenemos en la calle Abusaí. Tenemos otro centro de día en La Chana, para el barrio de La Chana y tenemos otro en el Albacín Asagrande. Son los tres que tenemos. ¿Centros de día destinados principalmente...? A chicos, a jóvenes entre 6 y 16 años y familias. ¿Para un periodo corto, para...? Depende mucho del plan de evolución de las familias. Piensa que estos chicos y estas familias vienen derivadas por el ayuntamiento, por servicios sociales y por comunitarios. Nosotros empezamos a trabajar con ellos tanto a nivel escolar como a nivel personal como a nivel familiar y lo que intentamos y lo que intentamos es a los niños echar una mano y a los padres capacitarlos para que ejercen bien el rol de padres. Cuando servicios sociales del ayuntamiento estiman que se han cumplido los objetivos entonces le dan el alta. siempre han mirado muchísimo a las madres de aldeas infantiles. Ahora mismo ¿cuántas madres...? Doce. Siempre tenemos una por casa. ¿Y qué puede decir de ellas? Todo lo que te diga es poco. Son personas que me parecen magníficas. Yo siempre lo he dicho, yo jamás podría ser responsable de hogar o madre. Piensa que son gente que aparte que las exigencias profesionales son muy grandes. Estamos hablando de gente con diplomatura, de gente con licenciatura. Tienen una vocacionalidad tremenda. Una vocación pues que se dedican cuatro, cinco o catorce años a vivir diariamente con los niños y educarlos como si fueran como si fueran sus hijos. Es un trabajo ilusionante, es un trabajo precioso pero a la vez durísimo. Piensa a todo lo que renuncian por sacar un grupo de hermanos de familia adelante. Para aquellos que a lo mejor aún no lo sepan ¿cómo llegan los niños a aldeas infantiles? A aldeas infantiles llegan siempre por la administración. En este caso la Junta Andalucía en la que detecta un caso de... Hablamos de la aldea del sistema de protección. Detecta un caso en el cual los niños no deben seguir continuando viviendo con los padres y entonces nos lo derivan a nosotros. Pero todos vienen siempre por una medida o administrativa o judicial pero siempre por la administración. ¿Y cuántos niños viven en una familia no sé ¿cuál es la familia digamos tipo? Estamos hablando siempre entre cuatro y seis menores entre cuatro y seis dependiendo muchas veces también de las necesidades que tengan. Cuando es un grupo con entre comillas con pocas necesidades por lo mejor podemos llegar hasta seis miembros en un hogar. Si las necesidades son mucho más complejas y necesitan mucha más atención pues nos bajamos a lo mejor un ratio de cuatro niños. Pero eso te digo siempre la media está entre cuatro y seis. Usted llegó a aldeas infantiles hace dieciocho años imagino que ya ha visto pasar a muchísimos niños y ya han crecido han cumplido sus dieciocho años ¿sigue manteniendo relación con ellos? Sí Hay de todo ¿Hay alguien que le haya marcado? Muchos muchísimos y los que más te marcan los que más te necesitan siempre de verdad es es que hay un momento en que las relaciones personales son tanto con los niños que es que llegas bueno es que los quieres como si fueran parte de tu familia y sufres de su fracaso y evidentemente te alegras de su éxito de hecho antes te decía en el programa de jóvenes estamos con los chicos que han cumplido sus ocho años y te decía que vivían en pisos nuestros estaban estudiando empezando a trabajar pero también en el programa de jóvenes apoyamos a esos chicos que ya incluso ya tienen familia les han casado tienen sus niños y nosotros seguimos echándole una mano en muchos sentidos piensa en lo que te decía queremos ser referente familiar o ser referente que nunca lamentablemente nunca han tenido entonces nos llaman pues desde echamos una mano que voy a firmar una hipoteca no sé lo que estoy firmando déjame dinero que tengo que pagar la luz este año que no llego entiendes un poco con todo pero sí hay mucho contacto con ellos fracasos pocos en estos 25 años hay alguna espinita sí, sí hay lamentablemente sí hay no todos los resultados son como queremos si es verdad que si te tengo que hablar de resultados estaría con muchísimo optimismo muchísima ilusión son muy positivos pero lamentablemente algunos chicos que no hemos podido rescatar estamos aquí en TG7 en su casa Javier no sé si quiere pedir algo yo que siga haciendo programas como este y no solamente por aldea sino por cualquier asociación que se dedique al mundo de la infancia o a valores sociales pienso que es importantísimo que tanto los medios de prensa como hablamos antes como las empresas tomemos conciencia de que cada vez más necesitamos ayuda en la ONG en España porque son muchos los frentes que tenemos abiertos estamos hablando desde infancia estamos hablando de personas adultas de familias y yo pediría eso que de alguna manera que esta labor que siguiera ahí fomentándola muchas ayudas que en tiempos de crisis cada vez son menos aldeas infantiles ¿también han notado la crisis? Muchísimo se nota a nivel de administración se nota evidentemente los recortes no llegan a todos pero sin embargo antes te lo decía lo que es el ciudadano lo que es el ciudadano apoya mucho más o sea la gente que antes no apoyaba y sin embargo ahora lo pueden hacer nos están apoyando con muchísima fuerza también Vale 25 años cumplimos este año ¿qué espera de los próximos 25 años? Lo que esperaría de verdad que teníamos que irnos porque no hicieramos falta eso sería lo ideal pero sí pero puesto a pensar en la aldea dentro de 25 años yo veo una aldea pequeñita con pocos hogares veo una aldea donde apostamos mucho por el acogimiento familiar donde podamos echarle una mano a familias que tienen niños echarle una mano a familias el acogimiento familiar para que no separen el grupo de hermanos esas familias que quieren acoger grupos de hermanos pero tienen 4 o 5 niños y económicamente no pueden permitírselos que al de infantiles pudiera echarle una mano y veo muchísima intervención en el tema de prevención muchos programas de prevención Estupendo Javier muchísimas gracias Gracias por estar en TG7 por el diván y por su trabajo diario en aldeas infantiles Pues hasta aquí el diván de hoy hemos hablado de aldeas infantiles de su 25 aniversario lo hemos hecho con Javier Vigil el director territorial de la organización en Andalucía y nada nos vemos la semana que viene Gracias